Mi nombre es Ida Stulek y tuve un accidente de carro y a consecuencia de eso estuve con mucho dolor, con muchos problemas físicos, no podía caminar, no podía manejar, fue muy difícil y emocionalmente estaba desolada y tuve la suerte de que alguien me recomendara las oficinas de Grey Swap asociados y me encontré con Liani y ella fue tan profesional y tan buena que me hizo sentir bien, me hizo sentir de que no importaba el tiempo que tomara, yo iba a estar bien y yo me tenía que curar que era lo más importante y se los recomiendo a cualquiera. Ella es una persona muy profesional y es parte del equipo de profesionales que hay en Grey Swap que han sido tan buenos y tan eficientes que me siento muy satisfecha y se los recomiendo a cualquiera.